Para Medellín, para Antioquia, allí está Andrés Noreña, quien a esta hora de la mañana también nos amplía la información relacionada con las medidas de bioseguridad de los hoteleros. ¿Ya están listas? ¿Qué tal Andrés? Buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Primero hay que indicar que el lunes pasado el sector hotelero, todo el gremio, envió una carta al gobierno nacional en la que incluso le indica las pérdidas que ha tenido durante estos meses de aislamiento obligatorio, cerca de 2,6 billones de pesos. Recordemos que en el país hay unos 120 mil personas que dependen directamente de su trabajo del sector hotelero. Pues estamos en el lobby de uno de esos hoteles, justamente es el hotel que va a empezar con el piloto de reapertura inteligente a partir del próximo lunes. El Hotel Dan Carton aquí en Medellín y vamos a mostrar algunas de sus medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el lobby, el separamiento a través de stickers, también la zona de desinfección y aquí los botones con todas las medidas de seguridad. Pero adicionalmente hay otras que les quiero mostrar y le voy a pedir a mi camarógrafo que me acompañe aquí lentamente y es en los ascensores. Les voy a mostrar porque la idea es que ninguna persona tenga contacto con los tableros de los ascensores. Pues como se observa acá no hay que tener sensores de movimiento. Permiten que uno llegue hasta el ascensor y pues aquí a través de un comando de audio se puede subir ya a los pisos de arriba. Me acompaña Daniel Zapata, él es gerente comercial de los hoteles Dan Carton en Medellín. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo va a ser esta reapertura a partir de lunes en medio de este protocolo de bioseguridad y en medio también de este plan piloto que ustedes tienen? Bueno, buenos días Andrés, televidentes. En medio de este protocolo direccionado por la OMS vamos a hacer un manejo desde el 1 de junio hasta el 30 con este piloto de apertura a partir de lunes a las 11 de la mañana donde vamos a tener todas las medidas dispuestas para ya empezar a recibir uno a uno los huéspedes locales preparándonos así para un próximo evento nacional que sea en julio cuando los vuelos nacionales empiecen a operar. ¿Eso quiere decir que cualquier persona puede venir el lunes aquí al hotel, instalarse aquí? Claro que sí. La idea es que empezar este piloto local, como le digo, si alguien quiere pasar un fin de semana diferente ya o estar fuera de su casa el hotel ya está preparado con todo esto. Hagamos claridad en algo. Una de las cosas en las que más han hecho hincapié las autoridades en cuanto al tema de la bioseguridad y la higiene son las zonas húmedas. ¿Eso va a estar en uso o no? No, las zonas húmedas todavía están cerradas hasta que el gobierno nacional por medio de la OMS autorice esta apertura donde ya se pueden hacer unas reuniones de grupos mínimos, pero este mes como un aislamiento inteligente vamos a usarlo entre el primero y el 30 de junio, más un uso de alojamiento y restaurantes con la distancia ordenada. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Ya lo saben, entonces a partir del lunes empieza el piloto aquí en la ciudad de Medellín solamente con esta instalación, con este hotel ubicado en el barrio poblado.